... Madrid desplegó este viernes sus últimos esfuerzos para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Frente a Estambul y Tokio, la capital española compite con un presupuesto acotado de 3.100 millones de dólares... ...y varias obras culminadas tras las sucesivas postulaciones de 2012 y 2016. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, explicó que se trata de una candidatura responsable. En estos tiempos, el modelo de Madrid, el modelo de la candidatura de Madrid, el hacer una candidatura responsable... ...el hacer una candidatura que tenga un gran legado, no solo en valores, sino también en las instalaciones... ...que por cierto, al tener el 80% hecho, los ciudadanos ya la están disfrutando, es una de las grandes fortalezas. ...candidatura realista, ajustada a los tiempos que vive toda la sociedad del mundo. Más del 90% de los españoles respalda la idea de que Madrid albergue las Olimpiadas. Habrá que esperar hasta el sábado para ver si ese deseo generalizado se hace realidad.